Bueno, pues vamos para allá otra vez Nueva partida Ahora ya se Hala, venga, empecemos con este vampire Para la ciudad de Londres Esa es la oportunidad de sus habitantes Esa es la última danza de sus habitantes Para enfrentar la muerte y la pestilencia Confrontados por el maldito y no conocidos Los mortales se convirtieron desesperados por respuestas Un flujo de flujo hace un omen La caída de una estrella, una presencia maldita Volviendo a los priestos para interpretar Cuando no hubiera razón para ser encontrado Cuando la religión falleció Los hombres se convirtieron a la ciencia Yo les vi construir tantas ciudades Crafting machines Made for endless war New questions flourished As old answers withered What is darkness? But lurking sun What is war? But enslaved stone What is glass? But tortured sand What is song? But a call to arms What is hate? But jilted love What is life? But death pending Madre de Dios Quiero ser un papiro Death Since the apple was plucked from the sacred tree Mortality was believed to be God's punishment A righteous snare To keep mankind from ascending to the stars They were all so wrong Death is not a wicked thing Nor some holy retribution A true punishment A true punishment Would be to never know Its sweet kiss Awaken from the harshness And be born once more In the dark Yelda 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 todo esto. Arrásate de entre muertos. Vamos, que puedes. Estás jodido, eh. Ahora, venga. Oh, mira, marcas de sangre. Ay, ay, ay. Ay, qué dolor. Más o menos los vídeos creo que duren entre 35 y 40 minutos, creo que dará para bastante. A lo mejor partes estúpidas las quito. Pero bueno, vamos para allá y a ver qué sucede. Por ahora hay una mujer que algo quiere. Uy, que me doy contra el cajón. Dime, déjame. Pues le voy a comer la vida a esta mujer. Ven para acá. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, qué triste. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Música de que te voy a destrozar el cuello. Pero si no te está mordiendo es de mentira. Oh, qué rica la sangre. Has matado a tu hermana, loco. Pobre Mary. ¿Qué intentas? Sí, hombre. Devuélveme la vida que me la has robado. Es lo que te diría la pobre Mary si pudiera hablar, pero te la has comido entera. Bueno, la has mordido. Muy mal, vampirito. Ahora lloras, después de morderla, claro. Vamos, que le has chupado la vida, venga. Adiós, Mary. Has tenido un papel estelar en este juego. ¿Qué he hecho? Vivo una vainilla estelada. Es un sueño. Pero solo has matado a una persona, venga, hombre. Cuidado, que nos da. Normal. Oh, qué salto. Vamos, chiquitín. No me dais. Así haciendo ese, así no me da. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah, no lo sabe. Aquí ni nada, interesante, ¿vale? Corre, 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 que te comen. Au. No podéis matarme, soy un maldito vampiro. Corra, vampiro. Un machete. X para atacar el cuerpo, por favor. No, anda por la cosa aquí. Fuera. Me sube en esos sitios. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Quita. ¿Qué hago en la leche del señor? No me das. Hombre, era él o yo. Esto es de cajón. Que me ataca, ¿eh? Que no está. Bueno, que me quema. Pero no dale calor, hombre. El señor este. Ya está. Estoy muy loco, soy un vampiro con un machete. No, por favor, pará. Vamos, bueno, otra vez que me quema. Tienes que dispararme, señor. Dale, atácale, tío, que nos mata. Dale. Ah, que no tienes energía. Esta mina... No. Has palmao. ¿Qué sucede? Sale el sol, loco. Venga, que solo ha sido un poco de sol. Ya está, no te preocupes. No hay como correr el amigo. Madre mía. ¿Qué es esto? ¡Déjame ir! ¿Dónde estoy? Aquí estoy. No, no, no. No me ataques, porque venías con ganas de darle. No hay nadie aquí, no hay nada acá. Y aquí la puerta. ¡Corre a la puerta! ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es este lugar? Ahí mueve mueble de madera. El típico truco para que no te encuentren. Pones un mueble de madera y ya aquí no pasa ni día. Esto se parece abandonado. Debería estar seguro aquí. Vale. ¿Y qué hago interesante aquí? A ver, nada, nada. Aquí un armario con chelines. ¿Una nota? Ah, no, una foto. Oh my God. Pues quitarte la vida. ¡Mary! ¡Mary! Mary, me siento desgraciado. Quien que nos ha hecho un juego, me cansado. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Un martillo? El martillo no lo quiero para nada. Y aquí tenemos una bolita de alcohol. Siempre viene bien. Y aquí una señora que está un poco destrozada, la pobre. Un poquito. ¡Ve la! ¡Ah! Bueno, a ver si te va a dar un vuelvo de muertos ahora. La una me da cinco. Este es vestido muy bien. Vamos a correr por sus poquets. ¿Puedo elegir sus poquets? ¿Puedo elegir sus poquets? Este es imposible. ¿Qué hijos de fruta? Vale. Para que nada que brille. Nada. Vale. A ver una cosa. ¿Pero que soy un vampiro y tengo reflejo? ¿En serio? ¡Uy! ¿Cómo camino? ¡Vamos que voy! Un vampiro mirándose en el espejo, lo más surrealista de mi vida ¡Ah! ¡Qué hijo de fruta por detrás! ¡Oh, Dios mío! En serio que tienes reflejo, tío... ¿Se ve una sombra, tío? Ah, no. ¿Se ve una sombra? ¿O no? ¿Es un reflejo? Bueno, no lo sé. Pero nadie has de haber tenido ahí... Ni con reflejo, ni con nada. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Una escena de vídeo. ¿Cómo no? Una jeringuilla... Nunca viene mal... ¡Hala! ¿Para adentro? ¡Una pipa! ¡Para mí! Johnny, este uno está perdido. ¡Tenemos que ir! ¡Y ahora! ¡Hay tiempo! ¡Puedo salvarlo! ¡Eso es el enemigo que viene! ¡Los ordenes son evacuar el hospital! ¡Felicido! Bueno, pues ya sabemos otra vez... Que es que han llamado al teléfono y tenía que contestar. ¡Y ahora qué! ¡Felicimos! ¡Bienvenido es mucho más fácil que la sanación! ¡No! ¡No se ha llegado fácil! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, baby! Bueno, a ver... ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Tengo un... Vale, un revólver muy bonito. Para que no hay nada... Aquí no hay nada... Aquí hay una nota... Diario sangriento... Bueno... Si lo queréis leer... Pues aquí lo tenéis. Un bonito todo... Yo no he dormido nada... No sé qué... ¡Bah! A dormir... Porque soy un... Es de día y luego lo paso mal. Claro. Mira como le brilla el hombro... Ya no. Madre mía como suena esa cama, chaval. ¡Oh! Así sea. Ya tiene que ser muy buena la bala si quieres morir, muchacho. Que muera un vampiro de una bala si a las risas. ¡Hala, venga, eh! Plonk... Dexter... Ah, no, no. Vampir, vampir. No, no, no. tremendo. No. ¡Oh! ¡Un disparito! ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Esto es absoluta maldición. ¡Madre mía, que eres un vampiro! ¿No te vas a contratar ya Parguela? ¿Qué leches es esto? Evolución. Descansar, evolucionar. Utiliza puntos. Vale. Autofagia. ¿Qué es esto? Drenas tus pedazas aquí para curar el dinero mayor grabado al instante. ¡Pato plom! Desbloqueado. ¿Vale? ¿Qué más cosas tengo? Una persona agresiva. Hmm. Agresiva. A ver. Un golpe aguardista que ha pedido desgarrar la carne de las criaturas vivas delante de ti. Arrojas una lanza. Coste 25. Esto hace 200% de daño. Y esto 190 de sangre. Me quitará a mí, supongo. Sombra. Por la zona 9 de sombra, el pedo objetivo. Y esto, lanza sanguinaria, tío. Es que esto es un nombre increíble. Quiero una lanza. Siempre. La lanza, todo rica. Confirmar. Y ahora, ¿qué? Lleva la conversación sobre tu nueva situación. Entonces, debe de ser el que me hizo lo que soy. Debe encontrarlo para entender lo que he sido. Ah, esto me guía. Aquí hay un teléfono. Vale, voy a volver al norte, por aquí. Vamos para allá. Lol. Teletransporte, me he hecho un TP. Está cerrada. ¿Aquí ha brillado algo o no? Imaginaciones mías. Nada, 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 nada. ¿Aquí algo? Pues a... ¿Tengo dos armas ahora? Vale. Una estaca. Venga, tengo una estaca. Tócate los narices. Estoy todavía en Southwark. Tengo que llegar al norte. Hay uno de esos... Y... Hay daños de evento. Puedes morderlos. ¡Muy bien! A ver, a ver tú. Déjame ver algo. Y... vale. A ver. Y me muerdo. ¡Madre mía! Y puedo... ¡Lol! ¿Y esto es la lanza de sangre? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Quién me iba a decir a mí que tenía una lanza sanguinaria? Está cerrada por el camino de antes, coño. ¡Hola amigo! A ver, a ver. Necesito... ¿Eh? ¿No me deja morderte? ¿Por qué? Bueno, bueno. Esas rajadas que me están... Bueno, bueno. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Un poquito de calma. Calma. Bueno, que me mata el amigo este. ¡Muérete ya! Gracias. ¿Dónde estoy? ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No! ¡Lol! ¿Qué hago en dirección? ¡Dame tu sangre! ¡Y toma! Un disparo rápido. ¿Y con este me curo? Ah, vale. Genial. ¡Lol! ¿Y este dónde viene? ¡Ven aquí! ¡Dame tu sangre! ¡Oh, qué rico! ¡Toma, magia potagia! ¡Toma, magia potagia! ¡Au! ¡Mi fuerza! ¡Mi reflexo! ¿Qué es esto? ¡Chelines y empuñaduras! ¿Y con esto puedo ver aquí cosas y todo? A ver. ¡Vamos! ¡Escalancitos! ¡Aquí supongo! ¡Aquí! ¡A ver! ¡Tos países y tu reyes necesitan huerte a las filas británicas y defiéndete con un valiente! ¡Enfrente con un valiente! ¡Y aquí! ¡Tu país y tu reyes necesitan huerte y defiende! ¡Y aquí! ¡Córre, corre, compañero! ratas me las puedo comer rata rata ven aquí necesito tu sangre es un poco asqueroso pero es que necesito sangre de aquí pues será un tepe no supongo todo rico madre mía wey ahora puedo controlarlo eh por aquí no esta música es 24 metros 20 vale vale ratas ratas esto es lo que nos interesa que se nos escapa bueno bueno tengo aquí lleno de sangre esto eh aquí algo que brilla madrid erico madre mía lo que habla señor por aquí por aquí por aquí muelle de lo de milhouse vale una cosa de que existen vampiros como tú ahora tengo otro flashback también con esta gente o que por allí madre mía vamos a ser vampiros buenos somos el blade de londres fresa vale vamos ahora volvemos vale por aquí no hay nada interesante la mancha eh me ha salido una flecha a mi no me engañes que la he visto a ver he oído un perro que ratas tío hay un escondite disponible en este sitio comprobé el mago para localizarlo vale estoy al lado aquí también esto has encontrado lo que puedes usar para descansar vale esto que es reponer todo vale Aquí, ¿qué puedo hacer? Fabricar tratamientos para cuidar a los enfermos Sueros para recibir impulso Y piezas de mejor arma para potenciar el presencia de tu arma ¿Vale? Perfecto Una cava para dormir Aquí no hay nada Aquí, ¿qué hay? Empuñadura de gatillo, bla bla Ok, sigamos A ver, las manchas ¿Para quién me mandan ahora? ¡Hop! Como si estuviera borracho o dudarse Tengo que buscar a un borracho ¿Podría comerme a toda esta gente? A ver, señor Comete pedido de su vida Busco una persona Necesito verla Voy, le da muy rápido Me ha dicho que la primera planta Uy, ha hecho un típico Pone uno Ah, ya que voy Pero apague esa linterna En forma de cruz Madre mía Madre mía, tú la linterna, loco ¡Suéltala! Muy bien Qué liada, chaval Eso te alumbró toda la vida Vamos para allá A contarle nuestra vida otra vez Bueno, ¿y qué me cuentas? Señor del bigote Pulsa ¿Quién podrías ser? Si, con calidad de la sangre 6.000 de experiencia Tiene este tío ¿Está sano? Vale, está sano Muy bien Usted primero ¿Quién podrías ser? ¿Quién podrías ser? Pues, ¿cómo irías? Lo mejor Ayúdame, tío Ayúdame 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 Si, si tú first tell me Why you opened this door I followed a trail The You thought I was your aggressor Sí Un shadow Indeed Y you should let me Es mía ¿Cómo will you do any better than I? Piensa matarlo Mmm Matarlo Madre mía, que un chino más borde, pues coño, por su culpa soy un vampiro, he matado a mi hermana y estoy matando aquí gente sin que te den ¿Qué tengo que hacer ahora? Si Swansea no es mi ataca, significa que alguien más asustado A ver, la camarera Dígame la verdad ¿Bisop? Hálame de él Pista, ha estado creando una pista, arreglar información secreta sobre un ciudadano o sobre algún conocido suyo Vale Eh... Pongo bien y que, uy Qué liada de botones ahora ya Rastrae al cine y te lo dejo hacer Ahora vengo Antes de ir para aquí, hago brillando Ay, ay, ay ¿Qué leches es esto? Detalles ¿Detalles? Por apartar la mirada con su lado de mi color, me dio a mi misma por llorar como una niña cuando me insultan, odio a mi misma, sonreír, clientes cuando me ponen motes Por sonreír a los clientes cuando me ponen motes Por haber reído nunca de valor parecido a Tom, lo que siento, me dio a mi misma ¿Esto es de la camarera? Si ¿Detalles? A ver Sabrina oculta sobre dar sus sentimientos hacia su jefe Tom Watts No 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 Y puedo hablar con ella y decirle, oye, que sé tú este secreto ¿He visto a Tom Watts ahí? No sé Pero es un cárter Puto, puto tortuga ¿Dónde está señora? ¿Sabe que sea un secreto suyo? Ah, vale Joder, qué borde Me largo A ver señor Tom ¿Este hombre qué le pasa? La calidad de la... La calidad de la sangre de este tío es una mierda Es que estás todo pedo, macho A ver señor Tom Tom te llamaba, ¿no? Los vampiros por el libro nacional no va a revelar información para descubrir pista Mensaje azul Hábleme de Will Uh, lo he notizado Alta y ropa abiosa Me gustaría morderos a todos, pero no sé por qué no tiene pinta de que lo vayan a dejar Voy a ir al fondo de esta intriga. ¿Qué ha sido hecho para mí? Para la ciudad. ¡Que brilla! Ahí está la marina de mis moneditas, más información. Pregunta tu oficial de reclamamiento. Tengo que ir al norte, por aquí. Inspecciona los barcos. Aquí no hay nada, aquí tampoco. Aquí. A ver... El cuerpo aún está caliente. Este hombre ha sido derretido de sangre. Heridas. Este cuerpo ha sido derretido de su sangre. Justo como la primera víctima. Este hombre fue armado. He intentado defenderse. El sangre y botellas de gin. Este bishop es algo de un codo. ¿Qué es esto? Alguna especie de nota. ¿Qué es esto? Asunto. Múltiples muertes en la región de los muelles. Creemos que podría estar involucrado el maldito chupasangre. Lo que está de bestia y el gascoria rápido. Atención. Según los últimos informes, trata de un vampiro muy violento. Aproximamos con la mesa de proscripción. Sé que nos falta nombres desaparecidos, pero no podéis investigar. Si no me equivoco, tenemos un asesinato cada noche. Como siempre, busca en primer lugar los abandonados, como casas antiguas, sótanos, alcantarillas o almacenes. Destruir al chupasangre, hermanos. Estos hombres. Hay desplazos de sangre en el otro lado del canal. Ahora, tengo que llegar a ese barge. Vamos, que puedo seguir leyendo, ¿no? Vale, aquí, aquí. Para allá que voy. Muelles occidentales. Eh... ¿Para dónde hay que ir? Aquí hay una puerta. Ah, fuera de comandante. Vale. Voy tranquilamente. No me has visto. No sabes que estoy aquí. Te cogí. Te... No, te quería morder. Me he equivocado, tío. Me he equivocado. Ah, qué bueno aquí. Culpa tuya, por ponerte en medio. Toma. ¡Magia potalgia! Dios. Ni el Harry Potter hace esto. Eh, tío. ¿Que le está brillando aquí el arma? ¿Que lo he visto yo? Bueno, déjame dejarlo. Eh, aquí hay algo. Tornillos y aluminio en polvo. What the fuck, una hoguera. ¿Quién habla? A ver... ¿Qué pasó? Física, cuerpo a cuerpo, largo alcance, sangre, sombra, media, alta... Vale, ok, cada uno tiene de sus cositas, vale. Pues mira, voy a hacer una cosa que es esto. Y ya no me lo he llevado ya de la menor. Ven aquí, que te voy a partir la boca. Ven aquí, dame tu sangre. ¡Rico! ¡Dios! Muérete ya hombre, señor. Vale, por aquí no hay nada, no hay nada, solo sangre. Sigue el resto de la sangre. ¡Hola amigos! He venido aquí a veros. El señor de la pistola, ven aquí. Es que te reviento y te machaco. Toma, magia potasia. Y magia para mí. Ya está, recuperado. Vale, aquí más sangre, más sangre. What the fuck. ¿Qué es esto tío? Nuevas prácticas, nuevas tácticas. Vale, esto me lo he dado a leer. ¡Eh! Había visto algo ahí. ¿Qué había visto tío? No. Estado estable. Investigaciones. Vale. La pistola. Aquí. Los Skal. De la vida de los vampiros. En verdad, esta es la de San Pablo. Lol. Son de los míos. ¡Eh! La había visto. Es aquí. La guardia de Priven. Vale. Ok. Bueno, bueno. Muy bien. Rata y escondite. La rata solo me ha dado cerca de los escondites. ¿Rata? ¿Dónde hay ratas? Ven aquí. Ven aquí pequeñas. Más ratas. Más ratas. Quiero más ratas. ¿Dónde están las ratas? Cabronas tío. Aquí hay otra. Madre mía. Dame, dame, dame. Eh. ¿Que te tengo debajo de mí? What the fuck. Ahora. Lo siento mucho. Eh. Hay para subir allá arriba. Ya que va. Pues aquí. Escondite desbloqueado. Piezas empuñadas. Joder, chaval. Soy una de ratas para aquí. A ver. Voy a probar aquí una cosa. Tienes asistentes para mejorar una de tus armas. RT. ¿Puedo mejorar esto? Atención en el 1. A ver. ¿Livel 2? No. Esta no puedo. ¿Y esta? Bueno. Esta si puedo. Pues la mejoro. What the fuck. Esquila de aluminio. Aumento el daño. Y reduce el consumo de energía. Vale, vale, vale. ¿Y esta puedo? Nope, nope, nope. Y esta hemos dicho que nada, ¿no? Nope. Bueno. Pues ya está. Eh. Rastrea. Vale. Eh. Aquí hay algo. Reponer todo. Una camita. Quiero estudiar un poco y evolucionar. A ver. Mordeduras. Cuerpo a cuerpo. Sangre. Aumento la capacidad de sangre. Aumento la capacidad de sangre. Aumento la capacidad de sangre. Usar mordeduras en combate. ¿Cuánto cuesta esto? 300. Esto, 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 esto que doy yo. Vale. Ya he visto aquí mordedura. Mordeduras en combate. Mordeduras salvaje. 300. Tengo, sí. Con esto tengo suficiente. Por ahora, venga. La noche siguiente. Me desperté. Con una. Ah, que esto es para reponer. A ver. Sigamos. Han vuelto a salir ratas, tío. Qué ganas tienen. Hay un tío. Para que voy. Por aquí. ¿Dónde está? Que no lo veo. Ah, está aquí. LOL. Que no te veía, tío. A ver cuánta sangre he quitado ahora. Bueno, no está mal. Has muerto de sangrao. Eater. Son los de antes, tío. Se vuelven a aparecer. Fuera. Por aquí. Vale, aquí. Aquí no hay nada. Aquí una puerta. Más sangre. ¿Qué de hecho es esto? Una guadaña. No. Una guadaña. A ver, a ver, a ver, a ver. Dos manos. 99 de daño. 58. Y 10 de atendimiento. A ver, a ver cómo... Wop. Eh, no. Sí. Vale. Guadaña. Y esto me lo pongo de alguna forma en especial. Acepta. Ah, sí. A ver. LOL la guadaña. Está. Uy, que viene. Que viene. Que viene. Que viene. Toma, eh. Toma. 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 Toto. Esto me gasta mucha energía. Prefiero estas almas. Ven aquí señor Bishop. Que ahora te has llevado un regalo. Toma, toma. Te debo esta, esta de regalo. ¿De donde iba loco? Que me querías morder. Te va a atacar. Regalo. Regalo. Y cerrajo. Y ahora me han mandado un arma nueva. Tócate los huevos. No, 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 no. Aquí. Voy a quitar la guadaña que no me hace mucha gracia. Velocidad y energía. Una más... Vale, me gusta. Ah, puedo utilizar el este. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, que está hablando este hombre. ¿Qué te pasa señor? ¿Qué eres? Yo soy un doctor. Tú estás sufriendo de shock. Tengo que volver a mi pueblo. Tengo que volver a mi pueblo. Tengo que irme sin mí. ¡Sash! Uno que ya no vuelves. No, no, no. No, no... ¿Por qué? No, no, no. ¡Ah, qué chula es! ¡Hala! ¡Qué bomba ni ya ha hecho más guapa! Vamos, señor... señor al cura, ¿eres un cura? Este parece el profesor del Mago de Oz, aquí con sus inventos. ¡Vaya Marco estos guapos que tienes, hablo! ¡Malo! ¡Oh dios, sí! ¡Que el sol molesta! ¡Mento, meto, meto, meto! ¡Claro! Un muestre de sangre de William Peasop. ¿Podría ser alguna sub-species de la sangre? Hay algo que me haga falta y no me daba cuenta. ¡Nope! 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 ¡Eh! ¡Aquí hay algo así! Barra el plomo y es que la dominio, ¿vale? Tres mils de vida tiene el síntodo ese y el otro. Bueno, voy a entrar dentro porque si no... Voy a entrar en tu superbarco que esto en tu época es un yate mínimo. ¿Dónde estamos? Estamos en camino al hospital de Pembroke. Estamos en camino al canal. Ellos tendrán una cama para el pobre Sr. Hampton. William era... ¿Qué tipo de criatura era? Predator, prey, villano y víctima. ¿Quién puede decir? Lo importante es que ha sido detenido. Duly notado. ¿Y la mujer? ¿Quién es ella? ¿Qué mujer? No, no me hagas como una mierda. Me usaste para ubicar esa... ¡Escal! ¡Escal! ¡Oh! ¡Privacidad! ¡Escal! ¡Privacidad! ¡Escal! ¡Escal! El doctor es un palo. Bienvenido a las primeras de una plaga. Es donde trabajas, Dr. Swansea. Soy administrador del hospital Pembroke. Pensaba que estuvieras aquí en servicio de tu orden misterioso, el hermano de... ... de St. Paul Stoll. Sí. En primer lugar, soy un hombre de la ciencia. Un médico, como tú. Dr. Reed. ¿Cómo sabes quién soy? No necesidad de ser modestia. Tú eres Dr. Jonathan Reed. Un médico de algún tipo de conocimiento, si me equivoco. Tú eres correcto, señor. Yo lo sabía. Tengo mis preocupaciones. Pero cuando tomaste el examen de sangre del cuerpo de... ... el pobre William, estaba seguro. Dr. Reed. Maravilloso. Magnífico. Aprende inglés con Reed. He atendido tres de tus seminarios antes de la guerra. Tengo la más admiración por tu investigación. ¿Por qué has parado, muchacho? ¿Qué pasa? ¿Se te ha roto el barco? Bueno. ¿Qué pasa? Entonces, déjame ser de la verdad. ¿Te ha roto el barco? 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 ¿Que ha roto el barco? ¿Dónde está ese barco? Unexpected deuda que le ha roto el barco. Pero, alas. Esto es antes de contratar esta... aflicción. Dr. Reed. Que le dijiste, ropa limpia me apunto Si te voy a morder en cualquier momento, como se me vaya la pieza te reviento Pembroke hospital, hospital, hospital Doctor Swansea, gracias por Dios, estaba empezando a ser preocupada No te preocupes más, doctor Crane, porque me traigo buenas noticias Oh, doctor, qué noche, perdimos dos pacientes más Doctor Scowl dijo que no pudiera tomar nada más y regresó Sí, bueno, voy a hacer una nueva rota en la mañana En la vez, voy a encontrar un buen cama para el señor Hampton Be seguro que le pregunto a sus necesidades Claro, doctor Oh, y Dorothy Bueno, voy a robar cazo a vampiro, mantadero Como se lo pasa el goto, se parte con todo Vamos señor del bigote, déjeme en paz ya Oh, joder, qué bien Bueno, bueno, qué ropa más bonita me han dado Eh, qué ponía Analizo la sangre de vuelo en el hospital, vale Eh... Con tolerancia Vale Bueno chicos, pues lo vamos a ir dejando por aquí Como primer capítulo Eh, creo que dure 75, 40 minutos No sé cuánto hora ha durado este Si os está gustando, me lo decís Y a lo mejor, pues lo subo todo a YouTube O si veo que no tiene mucha aceptación, ya lo haré en Twitch Así que nada, muchas gracias De verdad, empezaré a subir más contenido de muchos juegos Y ya sé que para toda la gente que me conocéis por ARK ARK, ¿verdad? Pero por ahora no hay nada que me llame nuevo de la atención en ARK No hay... Es todo idéntico, siempre lo mismo Entonces, en cuanto vea algo diferente a lo de siempre Lo traeré, os lo aseguro Así que nada chicos Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego ¡Gracias por ver el video!